Puede o no tener una mujer una SBK De que puede, puede, porque si tiene la plata pues se la puede comprar Una cosa es que pueda, manejarla, el peso, no cansarse en la posición Depende también mucho en que trabajen Porque siento que no es una moto para usar a diario la verdad Yo he manejado varias R6 en mi vida He manejado R6R, R6S Es una moto que sirve para mujeres Pero tiene que gustarle mucho las motos para comprarse esta moto ¿Por qué? Porque no es normal que una mujer quiera esta moto Normalmente las mujeres son muy nerviosas y la dudan mucho Y siempre quieren comprar una scooter o una moto que no sea como tan pesada O tan difícil de manejar o tan rápida Algo difícil que me parece en esta moto es dar curvas Porque la dirección es muy rara, o sea la dirección es extraña Otra cosa difícil en esta moto es parquear O bueno, no parquear, como acomodar la moto encima de ella ¿Por qué? Porque es muy alta Entonces uno no va a estar cómodo echando reversa Otra cosa que me ha parecido es que como no tiene los mangos Esto, originales, se me resbalan los guantes Entonces siento que no tengo grip para acelerar bien Hace mucho, mucho, mucho pues no manejaba R6 Y en mi cabeza yo tenía que la moto calentaba mucho Pero no calienta mucho Yo no sé por qué antes, o no sé si sea el modelo Pero esta no, y eso que la llevo súper despacio No me ha calentado absolutamente nada Ni siquiera se le han prendido los motoventiladores Algo que siempre me ha estresado de las superbikes Es que nosotras, las mujeres, nos vemos muy bonitas A mí no me gusta que me miren No me gusta que me miren Ni que me echen piropos, ni me digan nada Y estas motos hacen que uno se vea súper nalgón Súper pulón Y no me gusta porque a mí no me gusta mostrar Yo no soy mostrona, yo no quiero llamar la atención Y este es uno de los puntos raros Creo que es más que todo, yo creo que es mi personalidad Al ver que las motos sport, las SDK, las superbikes Son tan amadas por las chicas Y ustedes me han preguntado como temas específicos Les voy a dar acá unos datos importantes Si ustedes van a comprar una sport, sport bike SDK, super sport En este video les traigo unos datos que les pueden servir Si ustedes van a comprar una moto de este tipo O por simple chisme Imagínense que les tengo acá unos datos que me han preguntado bastante Más que todo chicas La R6 de la silla al piso tiene una medida de 850 milímetros Metí el dato de la WR porque creo que es curioso La WR del sillín al piso mide 965 milímetros Eso es demasiado Metí una moto que también les gusta mucho a ustedes chicas Y si son chicos pues chismoseen acá los datos La Panigale 899 830 milímetros al piso La R1M 855 La CBR 600 810 La ZX6R 830 GSXR 600 810 Y la S1000R 815 Si ustedes miran estos datos Pueden ver que la CBR 600 Y la GSXR 600 Son unas de las motos más bajitas Yo tuve CBR 600 Y es una moto liviana Es una moto muy cómoda Y bajita O sea para una mujer Es una muy buena moto para entrar a este mundo de las super bikes Hay otro dato muy interesante Y es el peso de la moto Muchas chicas Hasta muchos hombres me preguntan Como manejo motos que pesan demasiado No hablando de super bikes Sino una touring, etc Uno nunca va a sentir el peso de una moto Si las van a manejar realmente Uno siente el peso de la moto cuando se va a caer O le gana el peso porque Pues no sé Se sienta mal O está en un ángulo Muy como así Y pues ya la moto se le va Y uno no puede sostener el peso Yo les voy a poner acá las fotos de las motos Para que vean Y si no las conocen Pues las conozcan Las recedes que tengo en este video Pesa 161 kilos La WR que también metí la información Pesa 123 kilos No más Ahí ustedes pueden ver La moto es muy alta Pero es liviana Entonces yo nunca pienso en el peso Sino como en balancear bien el cuerpo Para pues que no vaya a caer o algo así La Panigale 899 Pesa 193 kilos R1M 180 Honda CB600 186 kilos ZX6R 196 kilos La GSXR 600 Pesa 187 kilos Y metí una Que es la S1000RR Que pesa 204 kilos La capacidad de combustible La capacidad de combustible No varía mucho entre estas motos La R6 Tiene un depósito de 17 litros La WR Que es el dato ahí chismoso Son 7.5 litros La Panigale 899 Igual 17 litros R1M 17 litros La CB600 18.2 litros ZX6R 17 GSXR 617 Y S1000RR 17.5 Es un dato que no varía mucho Pero este dato también influye mucho en el peso Si ustedes andan con el tanque súper lleno Ahí varía el peso Si es posible que ustedes como mujeres Se compren una Superbike Una SBK Es muy posible Es muy fácil Creo que es una moto muy fácil de manejar Lo único que yo le veo ahí como dificultad Y eso porque vengo de Supermoto a Superbike Es el giro Como el rango de manejo Porque no tenemos mucha dirección en estas motos Pero es cuestión de costumbre Es una moto incómoda Les digo yo tuve ese BR600 Creo que es una de las Superbikes más cómodas Más chéveres Si ustedes van a meterse en este mundo Me gusta mucho Es una moto que no calienta Si ustedes me ponen a escoger entre estas motos Yo me quedaría con mi Sever 600 Yo tuve muy buena experiencia con esa moto De todas las motos que están ahí Me encantan El diseño Todos Con la moto que no me quedaría Si ustedes están iniciando en este mundo De las Superbikes La verdad Es la S1000RR Por varias cuestiones Si ustedes están aprendiendo No llevan mucho en motos Es la más pesada de todas No es tan alta No es tan alta Pero es pesada Además de todo Que calienta Y es súper incómoda Esta moto en trancones Calienta demasiado Si ustedes la van a usar para ciudad No la recomiendo Solo por eso Es una moto que no está hecha para ciudad Como para trasladarse al trabajo Si hay muchos trancones Etcétera Es una moto que te pide carretera Un consejo importante Antes de que ustedes compren una Superbike Es tener calle Tener cancha Tener experiencia un poco en motos Porque si a ustedes se les cae una moto de estas Pues obviamente va a ser más dinero Estas motos no permiten errores No perdonan errores Y más cuando no tienen tecnología Como lo es la R6 La S1000R Igual acá Bueno Colombia O la mía por ejemplo El modelo que yo tenía No tiene ni ABS Ni control de tracción Es una moto que no perdona Tienen que tener como más experiencia en las motos Deben haber tenido más motos anteriormente Siento que también No es una moto para usar a diario Como lo dije al inicio del video Porque No son motos que están hechas para aguantar Lo que yo les decía Tráfico Son motos que se calientan Ellas piden velocidad Piden adrenalina Tampoco creo que sea para usar a diario Por la posición Creo que uno se cansa demasiado Y más súmele si No sé Tiene que llevar maleta O mochila No No la usaría a diario De hecho Mis amigas que tienen super bikes No la usan a diario Igual ustedes pueden intentar Obviamente Todo se vale En este mundo No, no se puede No Ahí no se te cae No, pero Se pegaría con el tanque Dale, intentalo No Mira, ya se cogía ahí Mira O sea, así, mira Eso Yo me voy a la bolsa Yo me voy a la bolsa Cógete mi amor Oh 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 Llegamos ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó amor? Y no vayan a empezar Que pobrecita la niña Que Juan, que se va a caer Que se va a matar Que le vamos a hacer daño Cuando yo tenía esa edad Mis papás me montaban en moto Y a diario Me metían en la mitad de los dos Me llevaban al jardín Mi mamá tenía una onda C90 Yo tenía unos 5 años Y me llevaba al jardín Las dos solas en la moto Y una vez me dormí Terrible, no me pasó nada Pero no sean tan Tan de doble moral Todo está bajo control Es nuestra hija ¿Quién no quisiera ser nuestra hija? Obviamente no estoy diciendo Que ustedes lo hagan con sus hijos Ahí, puño Coge los guantes Cuídate cabeza amor ¿Sí ven? Sí mi amor Y las pila Y las pila Confirmado Cualquier mujer puede manejar una superbike Espero que les haya gustado mucho este video Si son hombres Y conocen chicas moteras Que quieran seguir evolucionando Y aprendiendo en este mundo Pueden etiquetarla Pueden enviarle el video Pero si ustedes son mujeres Y les gustó este video Quieren evolucionar a esta categoría Mejorar Bacano Me gusta mucho Ahorren por sus sueños No importa Si a su mamá no le gusta la moto Si a su esposo no le gusta la moto La idea es que a usted le guste Que a usted le guste Y aprenda todos los días sobre ella Si ustedes llegan a comprar motos Les recomiendo revisarla bien Hacerle un buen peritaje Y nada Anímense Anímense A evolucionar A aprender todos los días Y Recuerden que En este video Vieron una hermosa R6 Módulo 2010 Acuérdense mucho De ese color Porque Va a cambiar No puedo decir nada más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!